La flor del día, es una flor color lila, proviene de una planta trepadora. El embrión, el capullo tiene como forma de campana. Acá viene la planta trepadora, es esa, viene de un patio privado, viene de adentro, es una auténtica planta trepadora. Aquí está, está, está adherida a una, a una rosa. Esta planta que produce esto, este fruto. Este es el sector de Elfue. Acá está otra planta también, que tiene un fruto pardo. También hay pajaritos. Aquí está un pajarito, que está trinando. Y el viento mueve las ramas de estas plantas. Aquí está. La flor del día, ya está hin 끝, queda aquí. Ahora le techniques la combinación es todo lo que se que es extraordinario. No puedo llevarles también, yo ya entonces kamo sin executive. I callo tarotra, está bien. Go.